Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Romero y trabajo en el departamento técnico de Matricon OPC Ibérica. Hoy vamos a ver cómo se configura el Matricon OPC Server for SCADA Modbus. Bueno, primero que nada remarcar la diferencia entre el servidor OPC para Modbus y Matricon OPC Server for SCADA Modbus. Los dos se comunican con dispositivos Modbus, sin embargo el SCADA Modbus es más robusto, tiene más funcionalidades, puedes conectar más dispositivos y el rendimiento es superior, además de que puedes ver tu ser un esclavo Modbus por TCP. En cambio en el servidor original solamente puedes hacer esta opción si utilizas conexión serie. Entonces, ¿cómo se configura? Una vez instalado este software nos vamos a inicio, todos los programas, Matricon OPC, SCADA Modbus, lo abrimos con clic derecho, ejecutar como administrador, y nos sale la pantalla esta que es similar a la de la mayoría de los servidores de Matricon. Entonces, ¿cómo se configura? Nos vamos aquí a Server Configuration, clic derecho, definir nuevo, y podemos elegir si lo queremos por serie, por Ethernet, queremos un grupo de redundancia, diferentes opciones. Aquí vamos a elegir Network Channel porque es por Ethernet TSP, elegimos cómo se llama, yo le voy a poner canal, elegimos qué protocolo es, si stream TSP, lo voy a poner en el programa de TSP o datagram UDP, en este caso lo voy a dejar por defecto, el stream TSP, aquí tiene una serie de opciones, como por ejemplo, InterReviceDelay, que es el tiempo mínimo entre la última petición y la siguiente petición. Y otras funcionalidades que el servidor original de Modbus no tenía, entonces aquí lo vamos a dejar por defecto todo esto, y el LogBytesReceived, si quieres que en el log aparezcan todos los bytes transmitidos y recibidos, entonces lo dejamos por defecto y le damos OK. Ahora vamos a crear, ahora un Network Host, entonces este Network Host le damos OK, y vamos a elegir el nombre, le voy a poner por ejemplo, Host1, y la IP, vamos a elegir la IP a la que nos queremos conectar, en este caso nuestro esclavo Modbus, está en esta máquina, que es este, este simulador, lo vamos a minimizar, tenemos todo en cero, y bueno, tenemos un HostName IP, le dejamos a este que es localhost, el puerto vamos a elegir el 502 que es el que tiene el simulador, y estos timeouts los puedes modificar dependiendo de tus condiciones de la instalación, OK. Y ahora clic derecho, definir nuevo, y vamos a elegir entre Modbus Unit o una conexión Dial-Up, vamos a elegir Modbus Unit, que normalmente elegimos esa, OK, y vamos a elegir, y le vamos a poner TLC1. ¿A dónde nos queremos conectar? Bueno, eso depende de la dirección de, la dirección del esclavo Modbus, en este caso vamos a conectar a la dirección, ¿no? Eso es muy importante saberlo, eh, cada día puede variar de 0 a 255. Ahora vamos a hacer modalidad maestro, que significaría como, lo que podemos hacer también con el, con el servidor para Modbus original, elegimos el formato, RTUTCP, aunque puedes elegir otro, en este caso nos va mejor este, Data Acquisition y Optimization, son Timeouts y diferentes opciones que dependen de la velocidad de la red y todo esto, eh, puedes variar. Eh, le das OK y se crea, y ahora una vez que creamos esta conexión, podemos, ya vamos a poder ver los datos que hay dentro del dispositivo Modbus o de este simulador. Eh, para verlo necesitamos un cliente OPC, que en este caso vamos a utilizar el matrimonio OPC Explorer, y nos vamos a Scala Modbus, este nos vamos a conectar, agregamos tags, y nos vamos aquí a abrir este árbol, hasta que lleguemos a PLC1, que es el que creamos, y aquí te da una ayuda de cómo se, cómo es la nomenclatura en el servidor de Matricon. Y bueno, este vamos a elegir el tipo 4, que es un Holding Register, un análogo que se puede escribir, y borramos todo esto, y la nomenclatura, esta la pueden ver mejor en el manual del, de este, de este servidor. Bueno, vamos a hacer 4, 2, 1, que estamos hablando del registro 400001, y 4, 2, 2, que es el registro 400002. Lo agregamos, y tenemos un 0. Si queremos ver que funciona, por ejemplo aquí podemos poner un 2, minimizamos y vemos que se escribe un 2. Si nosotros queremos escribir desde aquí un 3, le ponemos un 3, y en el dispositivo se escribe un 3. Y bueno, esa funcionalidad es la misma que tiene el otro servidor para Modbus. Vamos a ver ahora la principal diferencia, lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros somos un maestro Modbus, y estamos comunicándonos a un esclavo. Y ahora vamos a hacer que nuestro servidor sea un esclavo Modbus, y que otros maestros Modbus puedan escribir o leer de nosotros. Entonces, vamos aquí, nos posicionamos en el canal, que tenemos igual, y clic derecho, definir nuevo. Vamos a hacer otro host, porque ahora tenemos que quitar esta IP, porque no nos vamos a conectar a alguien, sino ellos se van a conectar a nosotros. Entonces, nombre, le voy a poner host2, esto es muy importante, en hostname y IP, tenemos que dejarla en blanco si va a ser un esclavo Modbus. Y después aquí, vamos a ponerle el puerto que queramos, le voy a poner el 503, y los timeouts que mencioné. Vamos a dejarlos por defecto, ok. Y ahora, vamos a crear el PLC, definir nuevo, unidad Modbus, ok. Vamos a ponerle PLC2, y vamos a decirle que somos la dirección 1. Somos la dirección 1, y vamos a hacer un esclavo. Somos esclavo. Y este notename, lo podemos dejar así por defecto, que sea 1, le podemos poner el nombre que nosotros queramos, eso no es muy importante. Entonces, el modo este, 1 esclavo, lo estamos eligiendo. El formato, lo elegimos otra vez igual, RTUTCP. Eso lo puedes elegir como tú quieras, y ya lo demás lo dejamos por defecto, y ok. De esta manera, ya está configurado como esclavo Modbus. Esto quiere decir que cualquier maestro Modbus que ponga, que quiere conectarse a nuestra IP con el puerto 503 a la Modbus address 1, va a poder conectarse y ver lo que tenemos dentro. Entonces, vamos a abrir otra vez en el Explorer, y vamos a ver ahora el host2, PLC2, y otra vez la misma nomenclatura, 4.1, 4.2. Y vamos a tener todo en ceros, porque no hemos modificado nada. Por defecto, el esclavo que creaste en el servidor OPC, está todo en ceros. Entonces, ¿cómo podemos modificarlo? Podemos modificarlo a través del cliente OPC, porque es un servidor OPC, o podemos modificarlo a través de un maestro Modbus, que es para lo que lo queremos. Vamos, en este caso tengo el ModScan, que es un maestro Modbus, y vamos a conectarnos. Voy a ponerle connection, connect, me quiero conectar al IP local, service port 503, que es el que le puse, ok. Y yo quiero holding registers, y en este caso estoy viendo todos los 100 que hay, los primeros 100 que hay registros de holding registers. Entonces, lo estoy viendo y todo está en cero. Entonces, ¿cómo vemos que funciona? Aquí podemos modificar el valor, le ponemos un 6, por ejemplo, update, y escribimos un 6 en el servidor. Y leemos que cambió aquí definitivamente un 6, si nosotros ponemos aquí un 2, ok, y podemos leer que cambió a un 2. Y de esta manera tenemos una comunicación entre un maestro Modbus externo. Se puede comunicar con nosotros por TCP y P, lo cual no se podía anteriormente. Bueno, con esto llegamos al fin de este tutorial, espero les haya gustado. Y para cualquier más información pueden comunicarse con nosotros a info.matricon.es Muchas gracias, hasta la próxima.